...que Giovanni Fuentes Ramírez ha hecho en esa corte del Distrito Sur de Nueva York directamente hacia el presidente Hernández y en esas últimas declaraciones recientes. ¿Será que por esta razón se estaría dilatando también el juicio y la audiencia que sería la determinación en años de sentencia de Juan Antonio Hernández en los Estados Unidos? Yo lo descarto definitivamente de que toda la dilatación sobre la sentencia de Juan Antonio Hernández sea porque hay algo más importante, hay algo más grande que los fiscales y los jueces de Estados Unidos están encima. Y las declaraciones de Giovanni Fuentes, tengo entendido que tiene documentación testifical y técnica como documental que son importantísimas para poder llevar a miembros de esta estructura criminal de este país. Y hay vinculaciones muy fuertes según la información que yo tengo que va a generar bastante ruido en nuestro país y va a ser fundamental. Y no descarto definitivamente de que el cambio de fecha para la sentencia de Juan Antonio Hernández es porque viene algo más grande y más importante que buscan los fiscales de Estados Unidos.